Vamos a leer la Palabra de Dios en esta noche. Vamos a leer en San Lucas 14, con gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. San Lucas 14, el número 27. Amén. Lo que cuesta es seguir a Cristo. Estamos en el tema que nos tocó, estamos terminando este año, 2013, es como ser una verdadera discípula de Jesucristo. Amén. Y entonces vamos a leer en San Lucas 14, capítulo 14, versículo 27. Y es así la Palabra del Señor. El que no lleva su cruz y tiene voz de mí, no puede ser bendecido. Amén. Tómenla siempre. Amén. Amén. Tanto un alabanza al Señor en el cielo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Estaba meditando en la Palabra del Señor. Verdaderamente es algo, como dice la Palabra del Señor, el que no lleva su cruz y viene en voz de mí, no puede ser mi discípulo. Gloria al Señor. También en Lucas 14, versículo 33, también dice, Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y también podemos ver en San Marcos, el joven rico. Él quería seguir a Jesús. Decía a Jesús, ¿qué le voy a hacer para tener la vida eterna? Vamos a leer en San Marcos 10, 17. Amén. Gloria al nombre de Jesús. San Marcos. Dice así. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, porque me llamáis bueno. Nadie es bueno, sino solo un Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No, no adulteré, no adulteré, heréis, no matéis, no hurtéis, no digas tantos testimonios, no te impraudeis. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda y ve todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ve, y ve y sígueme, toma tu cruz. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas, muchas posiciones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuál difícilmente es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, ¿cuál difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entra en un riqueza, que entra en un riqueza en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto, sigo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madres, o madres, o mujeres, o hijos, o tierras, por causa de mí, del evangelio. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, o hermanos, o hermanas, o madres, o hijos, o tierras, aunque con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Gloria al nombre de Jesús. Aquí Jesús nos está mandando claramente lo que cuesta seguir a Cristo. Amén. Para ser una buena discípula, hermanos. Lo que le dice al joven, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hermanos, yo, yo decía, realmente, yo me he dejado muchas cosas. Me falta, ¿verdad? Para dejar, para ser una buena discípula, para ser una buena, verdaderamente una buena discípula, hermanos. Como dice Cristo, que pongamos sobre todas las cosas a Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Amén. El amor a Jesús debe estar sobre encima del amor, sobre encima de todas las cosas, sobre encima del amor de la familia. O sea, primero debe ser Dios, amén, en nuestras vidas. Porque, si no ponemos a Dios primero en nuestras vidas, no podremos seguir este camino. Fácilmente nos tendríamos que volver atrás. Muchas cosas, hay veces, vemos actitudes. Y si no ponemos la mirada a Cristo, hermanos, nos quedamos ahí. Dice que debemos mirar a Jesucristo ante Él. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el justo? Porque no hay nadie bueno. Vamos en este camino a la perfección, hermanos. Con nuestras debilidades, con nuestras caídas, con nuestras levantadas. Pero la palabra de Dios dice, puesto los ojos en el autónomo, en su palabra de la fe, que Él es nuestro Jesucristo. Que Él es nuestro socorro. Que Él es nuestro auxilio. Gloria al nombre de Jesús. Amemos al Señor. Así se venga. Yo me acuerdo una vez, me metí en una tremenda deuda, no sé, muchas veces ya creo que les había hablado. Lo único que le oraba al Señor, le decía, me importa perderlo yo todo, Señor, pero tu presencia no quiero perderlo. Tu presencia es lo más hermoso en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. El Señor es misericordioso. Amén. No hagas tesoro, dice, en la tierra donde la polilla corrompe. Gloria al Señor. Hacé tesoro en el cielo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, pongámonos en las manos del Señor. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo 6, 19. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dice 16, 26. Gloria al nombre de Jesús. Señor, ¿qué le sirve? Amén. ¿Qué le sirve? Seguirá a usted. No, dice. No hagas. Amén. No hagas. No. No hagas tesoro. No, hay también otra parte. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma o que dará el hombre a cambio de su alma? Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre y con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor nos va a pedir cuenta, hermanos, cuando venga, ¿de qué le sirve al hombre si ganar de todo el mundo, si ganar de tierra, si ganar de casa, si ganar de todo? Nada se lleva, hermano. Nada se lleva. Yo trabajo con personas mayores y se me volvieron este mes dos personas y no llevaron nada. Y a veces yo me pongo a pensar, Señor, a veces uno apanada y tú vas a correr por aquí, por allá, ¿de qué le sirve, dice, si ganara todo? Y estando aquí en vida, hermano, debemos disfrutar, pero en las cosas de Dios, hermano, gloria al nombre de Jesús. Yo escuchaba decir una vez que dijo, hermano Marcos, dijo, había una hermana que trabajaba sábado y domingo, sábado y domingo, y estaba juntando un buen dinero para irse a Colombia, pero uno de esos sufrió un accidente. Y la hermana no pudo llevar nada. Antes, todo el dinerito que ella había juntado tuvieron que mandar a Colombia. Hermanos, pongámonos en la mano de Cristo. Para ser una buena discípula, mejor también más que todos los manos. Gloria al nombre de Dios. Yo lo pongo en mi vida porque a veces hace frío y yo no voy al culto. A veces con la cogera nos dejamos vencer, pero debemos amar al Señor sobre todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Pedro dejó para seguir a Jesucristo. Amén. Estaba recogiendo pescado y el Señor vio que él estaba buscando y le dice quién es lo que está buscando. Y Jesús, y él no podía pescar toda la noche. Había, se había cansado. Y en ese momento, Jesús va y le dice, y le salta. Y ciertamente, cuando echa Pedro tu red, y Pedro echa su red y salen un montón de pescados. Hasta se rompe la red. Dice que Pedro se arrodilló, dice, aparta de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dios, sabía que era Jesús, el Dios Todopoderoso. Amén. Jesús hace milagros. Cuando uno pone en sus manos, cuando nuestra vida está en las manos del Señor, Jesús hace maravillas en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Jesús, hemos leído también, que dice que este hombre, Pablo, era un hombre que, dice que era malo o malo, entraba a las casas de las mujeres, a la casa de los cristianos, arrastraba a hombres y mujeres, persiguiendo a Jesucristo. Pero un día Jesús llegó a su vida, y Pablo dijo, ¿Quién eres, Señor? Tú eres, yo soy Cristo a quien tú persigues. Ahí mismo se construyó Pablo para seguirlo. Y entonces Pablo, cuando vio que Jesús era el Dios, el Todopoderoso, él sí hizo un gran discípulo de Jesucristo. Pablo dice, todo tengo por basura. Para mí, para mí, dice él, Jesús era su vida para Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Para mí, dice que, dice Pablo fue el gran hombre que escribió los epístolas, que él siempre andaba diciendo a los discípulos, a sus seguidores, que le sirvieran al Señor, como al Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Vamos a leer en Efesios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer en Efesios 6. Dice que debemos servir. Gloria al nombre de Jesús. 6, 6, amén. Dice, no sirviendo al ojo como a los, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de todo corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Servir de buena voluntad como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que da a cada uno, haga así, recibirá al Señor, sea siervo o sea libre. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Que debemos servir a Dios, que debemos servir a Dios, sin ninguna condición, sino que debemos servir, de verdad, amén. Como, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de todo corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hay veces, cuantas veces oramos, decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y yo digo que hacer la voluntad es apartarnos del mundo, apartarnos del mal. Porque hay veces decimos, yo quiero, Tú eres mi Dios, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, ayúdame. Pero, debemos apartarnos, porque la voluntad de Dios es salir, no apartarnos de las cosas del mundo, poco a poco. Y hacer morir las cosas de la carne, porque si vivimos en la carne, pues, dice que estamos cegando para la carne. Y si vivimos en el Espíritu, para el Espíritu, gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque la carne es débil, hermanos. Amén. Amén. Y dice, los que viven en la carne, viven y comportan la carne, y los que viven en el Espíritu, viven en el Espíritu. Porque los que viven en la carne, piensan en las cosas de la carne. Como tener casa. Es bueno tener, hermano, casa. Yo digo que todos soñamos tener una casa. Amén. Pero, no dejando a Dios, sino siempre poniéndole al Señor. Amén. Y siempre pensar en lo espiritual, gloria al nombre de Jesús. Porque ese es el que nos lleva a toda verdad. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Amén, gloria. Quisiera que también, para terminar, podamos leer la palabra del Señor en Salmo 51.10. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Amén. Salmo 51. Salmo 51. Dios dice, el Rey David le decía al Señor, porque decía, cree en mí, Dios, corazón limpio, y desvuelve al Espíritu, reto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí, tu Santo Espíritu. Te vuelvo en el gozo de tu salvación, y el Espíritu nombre me sucede. Amén. Entonces, enseñaré a los graciosos de tu camino, los pecadores y pecadores. Amén. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Yo quisiera que en esta noche meditemos en la palabra del Señor, lo que cuesta seguir a Cristo, es dejar verdaderamente, sobre todo amar a Cristo. Amén. Amén. Yo lo único que en esta noche puedo decir, quizás estamos pasando momentos difíciles, pero tenemos a Cristo, debemos mirar a Jesús. Amén. Como el Rey David, digamos, crea en mí, Dios, un corazón limpio, que renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Porque les puedo decir en esta noche, hermanos, sigamos a Jesucristo. Amén. Como dice la palabra de Dios, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Este será. Amén. Muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Porque hay veces, no sé, quizás se ha ampliado ese amor para el servicio del Señor. Aleluya. Quizás ya nos hemos cansado y no podemos, pero Jesucristo en esta noche puede renovarnos, hermanos. Amén. Él es poderoso, Él es bueno, Él es misericordioso, hermanos. Él da fuerza al calzado, Él levanta el caído, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a clamar a Dios, que Él nos ayude a servirle, para ser unas buenas discípulas. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que vengan puertas, luchas, vientos, cuando uno está fundamentado en Cristo Jesús, nadie le mueve. Gloria al nombre de Jesús. Porque nuestros ojos están puestos en Cristo. porque Él es nuestro salvador. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a clamar al Señor, que el Señor nos ayude. Ya que este año termina, que el año próximo que entra podamos seguir de verdad y podamos mirar y poner nuestros ojos al Señor y servirle, porque no estamos sirviendo a hombres, sino estamos sirviendo a Jesucristo. No estamos sirviendo a los hermanos, no estamos sirviendo al pastor. Siguamos, hermanos, por eso estamos en esta noche. Quizás dejamos muchas cosas atrás, pero vamos a pedir al Señor que nos ayude a servirle de verdad para ser un buen síntoma. Gloria al nombre de Jesús. Voy a pedir que el manzal empiece la oración. Señor Jesús, estamos en la iglesia, Señor Dios. Levanta nuestras voces, Señor. 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 y 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